Ahí vamos con Marlisa Edelman para que nos diga si sí va a terminar el calor o no, como lo vaticinó Mónica Noguera, esta Walter Mercado del Tiempo. Muy buenos días, Paco, buenos días allá en casita. Como bien lo dices, por fin vemos un poquito la luz al final del camino con este calorón, porque así es, la Conagua anunció que la tercera onda de calor está cerca de terminar en los próximos días. La temperatura estará bajando, pero para hoy todavía se esperan temperaturas por encima de los 30 grados en 30 de los estados del país, destacando Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, con temperaturas por encima de los 45 grados. Por otra parte, la imagen satelital nos muestra una línea seca sobre Coahuila, que interacción con un canal de baja presión y extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y la humedad esparcida por la corriente de chorro subtropical ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango, además de chihuascos en Coahuila, Nuevo León, Chinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán. Un segundo canal de baja presión extendido en el sureste mexicano y la península de Yucatán, además del paso de la onda tropical número 6 al sur de Chiapas, ocasionará lluvias fuertes en Chiapas, muy fuertes en Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, fuertes en Guerrero, el sur de Veracruz, Tabasco, Yucatán, además de los chubascos para Puebla. Paco, ¿cómo ves? Por fin. Bendito sea Dios. De verdad, ayer que me tuve que hacer unas cosas en casa, el calor era insoportable. Sí, está terrible, pero bueno, ya vemos que próximos días empezará a bajar un poquito la temperatura, ya no se empiezan a llegar las lluvias, entonces, bueno, también hay que ahora tener precaución con ese tema. Sí, ojalá que lo que estábamos platicando el día de ayer, qué bueno, y ojalá que sí sean copiosas, obviamente que no causan ningún problema, porque me tocó estar en dos cuerpos de agua que están muy lastimados, la sierra del Palote, digo, la sierra, la presa del Palote, ahí en León, Guanajuato, al 18% de la capacidad, y ahí en Amanali, en Hidalgo, yo creo que si estaba 20% de su capacidad del cuerpo de agua es mucho. Nos urge que nos caiga un poquito de agua para recuperar un poquito ese tema. Sí, porque con este calor hasta mis perritas estaban en calzones y no usan, así que, ¿pa' qué le cuento? Gracias, Marlis. Muy buenos días allá en Casita, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Feliz viernes, disfruten su fin de semana. Vámonos a la imagen de satélite que nos muestra una onda tropical número 6 que se desplazará por el sureste mexicano, mientras que un canal de baja presión que atraviesa la península de Yucastán, ocasionando lluvias fuertes e intensas para Chiapas. Por otro lado, una línea seca y un canal de baja presión se extenderán sobre el norte del país, mientras que la corriente de chorro subtropical atravesará el noroeste mexicano y provocará chubascos y lluvias fuertes para Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango. Finalmente, prevalecerá el ambiente muy caluroso con temperaturas por arriba de los 40 grados en los estados del norte, Pacífico Mexicano, con máximas superiores a 45 grados en zonas de Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. En la imagen UV vemos que al mediodía la radiación solar será muy alta a extrema, desde el sur de Chihuahua hasta Chiapas, cubriendo prácticamente todo el país. Ya sabe, extremen precauciones, no se exponga al sol, llévese su agüita para mantenerse hidratado y use protector solar. Vámonos al mapa por regiones en el norte del país. Cielo parcialmente nublado para Sonora, Chihuahua y Coahuila, pero Nuevo León y Tamaulipas y Baja California estarán soleados para el día de hoy. Continuamos en el norte del país, Baja California Sur, soleado para el día de hoy también 35 la máxima, Sinaloa 38, Durango 34, San Luis Potosí soleado para el día de hoy con 33. En el occidente de la República Mexicana, Jalisco parcialmente nublado para el día de hoy con 36, la máxima Nayarí 31, Pichocan 33 y la Ciudad de México, 30 grados la máxima, 3 la mínima en la costa del Golfo Veracruz, nublado para el día de hoy 34 la máxima. Continuamos en el centro del país, el Estado de México amaneció a 7 grados 26 la máxima, Morelos altas temperaturas 34, Puebla para el día de hoy 30 la máxima, 12 la mínima. En el sureste de la República Mexicana, se pronostican lluvias para la mayor parte, excepto para Oaxaca estará nublado para el día de hoy, Chiapas con tormenta eléctrica y fuertes lluvias, 31 la máxima, Yucatán 36 la máxima, igual que Quintana Roo y Tabasco. Continuamos con más del otro lado del estudio. Muy buenos días, Paco, Mona, Quique, ¿cómo están? Buenos días allá en casita. Feliz viernes para todos. Disfruten de este fin de semana. Vámonos con el tiempo para el día de hoy. En la Ciudad de México para los capitalinos, el viernes nos toca 30 grados la temperatura máxima, 13 la mínima, con una imagen UV extremadamente alta. Hay que tener precaución de las 9.20 de la mañana a las 5.40 de la tarde, alcanzando los puntos máximos cerca de la 1 de la tarde. En el pronóstico extendido a cinco días, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, y por fin vamos a descansar un poquito de tanto calor. Baja la temperatura para el domingo y para el lunes, y tenemos pronóstico de lluvias para estos días. Martes vuelve a subir un poquito la temperatura. En Guadalajara, cielo mayormente despejado, mucho calor para ustedes, tapatíos, 36 la máxima, 18 la mínima, y una imagen UV extremadamente alta también en 13 puntos. De las 9.40 de la mañana a las 5.50 de la tarde, hay que tener precaución. En el pronóstico extendido a cinco días, nublado para toda la semana, y el martes les toca un poquito de lluvia para todos ustedes, y les va a refrescar un poquito el día. 31 la máxima, 17 la mínima. Para Monterrey, 39 la máxima, 23 la mínima, cielo despejado para el día de hoy. La imagen UV de 13 puntos extremadamente alta. Tengan precaución, de las 9.30 de la mañana a las 5.30 de la tarde, hay que estar protegidos. Cuídese mucho de ese sol que está haciendo por allá. Próstico a cinco días, muchísimo calor para todos ustedes. Toda la semana soleado, con máximas de 39 y 38 para domingo y lunes. Nos encontramos en otro día de calor intenso en gran parte de los estados de la República, lo que significa un riesgo extremo de daño por exposición solar en la piel. Se recomienda un uso diario de protector solar dermatológico con una alta protección UV. Cuida tu piel y la de toda tu familia. Recuerda que el protector solar es nuestro mejor aliado para disminuir el riesgo de padecer cáncer de piel y retrasar el envejecimiento prematuro visible. Tengan un gran fin de semana.